Vale. Ok. Eso te iba a decir yo. Sí, por si alguien... Claro. Vale. Entiendo. A ver, el de apuñaladas... Depende de cómo role la peña. También va a ser importante. Sí, a ver. Eso es lo que... O sea, en los servidores de Tandaí, según que kits, suelo pillar siempre 5 de cada. Todo depende de cuánto pesen, claro. Eso sí, ya te podría haber conocido hace 5 minutos, que acabo de comprar un caballo. Justo ahora, sí. Sí, no, pero es que ¿sabéis lo que ha pasado? Estaba en el baño, en plan I.C. y O.C. Claro, y cuando he vuelto, me he puesto a hablar y a ayudar a una persona del grupo que te estaba hablando. Kira, sí, esa. Claro, no, pero estaba ayudando a otra chica que no podía entrar, la pobre. Y entonces... Sí, sí, porque... Y sé que me está escuchando ahora, porque a usted no se lo escucha para mí, sí. Ah, bueno. Es que no me es el nombre, perdón. Es que no me es el nombre. Es la educación. Llevo de usted hasta... A Alex, que es más joven que yo. ¿Sí? Eso es lo de por si caes, ¿no? Vale. Eso te iba a decir yo, o sea... Vale, vale, vale. Por cierto, tienes aquí a alguien... No, no, si ya me lo he encontrado, si ya me lo he encontrado. Bueno... Bueno... Gracias. 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 De acuerdo, y la próxima vez. Venga, para acá y te damos el autílogo. ¡Este! ¡Este, este me fue a punto de morir! Ya se le veía la luz. la luz del culo de la niña de señas estoy diciendo has cogido todo lo necesario estoy en proceso estoy en proceso porque eran bastantes cosas no hay problema 20 para aquí para vamos para la ropa tiene dinero para comparte ropa todo depende de cuánto cuesta la ropa la ropa barata si no te digo cinco dólares te va a comprar pero han tenido cinco dólares pero está ahora me quedaba con 18 yo creo que me da el tanque que los cinco dólares no te voy a engañar siendo jefe médico antes que tenía un montón de ahorros ahora me encuentro ahora me encuentro con 20 y es como tienes que si tienes que empezar desde cero yo en el otro si yo vengo de hacer una revolución prácticamente ellos en el otro personaje que era rofus cameron tenía dinero y no sabía lo que hacer con él vale tampoco y en cambio ahora empiezo de cero no te voy a engañar yo era el doc majete porque claro ganaba un montón de pasta ganaba un montón de dinero y ya no sabía qué hacer con lo cual me inventé aquí no sé cómo funciona para curar no sé si está lo de ponerte malo como ponerte malo enfermo y cansado no sé si estará puesto aquí no aquí si corren mucho y tal y haces muchos esfuerzos y te cansa claro no pues donde yo vengo podrías enfermarte no en plan aleatoriamente si no había comidas con cosas con proteína con vitaminas y demás enfermadas bueno aquí si no comes te mueres realmente bueno claro y eso según el punto de vista de la persona porque hay gente que le agrada otra gente que no ya vale vamos para la clínica y pedigamos para la esta puerta cuando no cuando te vayas lo dejas abierta abierta vale sí porque te comento porque cuando una persona digamos bien inconsciente y locura del médico de guardia aparece aparece acá vale sí 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 encontré encontré por ahí un mensaje de que alguien se quedó por aquí entonces entonces si no hay ningún médico para poder salir a ver que por cierto en eso no tanto con la lotería porque yo estoy siempre literalmente vale ahora ahora se puede cerrar que serían le das a al y la cierra vale ahora lo cerramos porque estamos por aquí pues aprovecho y te comento yo de donde vengo claro yo tenía lo mejor mil y pico dólares que aprovechaba porque digo venga como hay gente que los pobres pasan mucho hambre porque se mueren de hambre se morían de ser aprovechaba y decía ok una ayuda si pillaba lo mejor en el inventario como no me podían hacer nada por normativa aquí tampoco te pueden hacer nada porque eso es otra cosa vale si te secuestran y tal los dos digamos los las bandas para que cures tienes que curar los amantes como de hecho eso contaría como valorar si efectivamente después si te tiene después te tienen que dejar tal como estás y no te pueden robar nada ni quitar nada vale es poder para hacer un digamos por tener rol si no no escúchame si yo soy el primero que siempre lo he dicho yo soy súper permisivo con el tema del role play por el simple hecho de que me quiero dedicar a ellos en su momento estuve a full y cuando he vuelto he dicho quiero más si no yo me fui por por ansiedad porque tuve problemas fuera y cuando volví dije tío he perdido todo lo que tenía pero quiero recuperarlo vale te comento vale funda principal una funda primaria 68 68 68 si si quieres espérate que te comparto no vale bueno lo que es la la ropa ropa si es la que en la que tienes puesta aquí no o no es el chaleco m no es el chaleco pero tengo miro claro lo digo porque o sea yo tengo dos pantallas yo también yo también tengo dos pantallas claro por eso digo en plan no hace falta que me que me lo digas con decirme lo que tengo que cambiar de ahí vale es que tampoco lo tengo muy claro porque qué pasa que estuve cambiando yo me lo puedo poner y te mando captura se ponte todo lo que está ahí todo lo que está aquí y ahora te digo yo lo que tienes que cambiar la camisa el pantalón si el 2 efectivamente si todo está bien las botas bueno las botas de la dejamos la dejamos aleatoria vale porque bueno va gente ahí pone el 21 si quieres el 21 te pones el 21 pero si no era aleatorio el chaleco me parece que también está el chaleco pero no lo pones el chaleco te lo voy a mirar vale el chaleco es el 142 142 me lo va a apuntar aquí en la libreta guante camisa la camisa no creo que se te mueve con esta la camisa y está puesta 85 pero yo tengo puesta el ciento todo esperate si lo puedo cambiar cojones la camisa y la tiene que cambiar la camisa de la 85 la corbata es la 76 tiene que editar tiene que cambiar la calidad 73 sale económico cambiarse de ropa más de lo que pensaba todavía no me cuesta ni un dólar si, cuesta barato vale, camisa yo tengo puesta la 107 vale, te puedes poner la 107 o la camisa la camisa que está puesta aquí si, la camisa que está puesta ahí es la que tenía yo pero en blanca es 73 si, mientras que tengo una camisa blanca ponte esa a ver si no se te vuelve la 73 no, yo la veo bien si, pero después cuando te sales no te quiero decir cuando te sales del vestuario ah, pues cuando salga lo miramos en un momento si, total, para lo que cuesta eso si o sea, si costase 3 pavos te digo, uff, duele a ver que me he puesto esto a ver, 73 la abrigo el abrigo 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 115 ¡Gracias! Guantes el 94 ¡Gracias! 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 El 94 Pantalón es el 2 ¡Gracias! Tanto menos en la terrestre ¡Gracias! Y accesorio del cinturón. Vale, entonces hemos dicho que las botas, las que quieran, ¿no? Puedes ponerte la 21, si no, miras ahí abajo, más para abajo y pones las botas aleatorias. Va, sí, no, lo digo porque a muy malas puedo dejar las que tengo, que son botas de trabajo, literalmente. Sí, tranquilamente. Vale, pues te paso captura si quieres y así ves cómo sería. No, sí, mientras esté como tiene que estar no hay problema. Y en teoría es lo que pone aquí, por eso te digo. ¿Y cómo que no me se ve la espuela? Bueno, vale, ya está, ¿no? A ver, ahora sí. Vale, ya ha salido, supuestamente. Vale, a ver, espérate, ponte de espalda. Vale, a ti se te ve perfecto, a ti no se te ha bugueado. Lo que, digamos... A ver, espérate, darte la vuelta. Te levanto las manos, incluso. Digamos, darte un RC, porque los pantalones... ¿Has visto? ¿Has visto? Vale, digamos que las botas esas te las va a tener que cambiar porque se te ve en la espalda, digamos, en las piernas se te ve, digamos, las botas o algo, o la carne, el cuerpo. Vale, un segundo. Y lo que te decía yo, y lo que te decía yo, que la... Porque llevo esperando aquí mucho rato para salir de caza. Sí, no, ahora te explico. Y digamos que el chaleco también se te ha bugueado, ¿sabes? Sí, me lo he dado. Vale, digamos que... Lo que te lo tienes que poner es el 142, como hemos dicho, ¿no? Vale, que es el chaleco que tengo yo. Vale, voy a mirar. Quítate... La... Espérate. Aguante, abrigo, el chaleco. La corbata, porque si no se te va a salir por fuera. Eso lo tengo que... Los tenemos que modificar. Cada vez que la chavala esta está de vacaciones y, bueno, no quiero molestarlas, ¿sabes? Ah, no pasa nada, no pasa nada. Se hizo todo de prisa y corriendo porque se había... Se volvía a abrir el servidor y tal. Pero bueno, eso... Tranquilo que todo eso se modificará cuando se pueda, ¿sabes? Vale, pues que... Las botas... Las botas de... Digamos que es... Sí... Digamos que es las botas, porque se te ve... Digamos, los pies. No sé si me entiendes. Ah, vale. Claro, es que he intentado... El color de la piel. Sí. Es que he intentado verlo, pero la cámara no me ha dejado. No. Porque estamos en un sitio cerrado. Sí. Ponte... Ponga... Digamos, ponte unas botas que sean cortas. No sé si me explico. Sí. No, claro. Es que se supone que esas eran cortas. Ahí estaba la cosa. No. Por eso me ha quedado así un poco en plan... Ah, bueno. Se han alargó las botas. Vale. Eh... Y digamos que cuando quieras hacer algo que sea... Por ejemplo, cazar, irte a las minas, a cualquier sitio... Tienes que estar fuera de servicio. ¿Vale? Vale. Puedes hacer tu vida en común, como cualquier persona. Ahora no te quiero decir, ¿no? De todos modos, yo suelo rolear full de mi curro. Como mucho cercanías de zona, ¿sabes? Donde hay clínica. Sí. Pero es que a mí el rollo cazar y demás llevo jugando este juego desde que salió. No. Yo estaba en el GTA y bueno, como puedes ver que en el GTA hay mucha... La gente hay muchos calvos y tal, ¿sabes? Pues bueno, probé esto, bueno, me gustó y me quedé aquí, ¿sabes? Pero yo empecé como todo el mundo, creo yo, en el GTA, ¿sabes? Bueno, yo es que llevo bastante más tiempo de lo que me gustaría admitir en el mundo del roleplay. Yo empecé en Poplife en Arma 3. ¿En Arma 3? Sí, sí, sí. O sea, harán más de 10 años de eso, ¿sabes? Sí, sí, hace un montón, efectivamente. Empecé siendo un crío y lo dejé con 16, 17 años. Y ahora con 22 he vuelto. Bueno, volví con 21. Nunca es tarde si la dicha es buena. Básicamente. Vale. A ver, en teoría de estas botas son de las cortas cortas. A ver si es verdad. Y el chaleco... El ciento y mucho más dicho. El 142. Espérate que dentro y te lo das todo en firma. Por cierto, no sé qué me está pasando. Antes me pasó con el que hace de... 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 Del compra-venta este, joder. Se me olvida el nombre. El que va vestido de gris. Que me van lento los menús, no sé por qué. Por el ordenador no es, desde luego. Se va lento el menú de... Cambiarte, digamos. No, cualquier menú. No entiendo por qué. No te puedo dar una explicación ahí por qué. No, ni tú ni nadie. Porque es que pasa tal. Es como, ¿te ha pasado alguna vez? No. Es el chaleco del 142. Vale. Claro, es que cuando he ido a comprar el caballo. Ha sido como, sí, sí, no te preocupes. Claro, se lo intento explicar. De una forma hice... Pero... ¿A quién se las compraba, Hugo? Al Cooper. Al Cooper, vale. Sí, al Cooper. Claro, y se lo intento explicar. Y hice... En plan, no, es que se conoce que mi compañero me ha tirado al bar. Y me ha entrado barro en el bolsillo. Y como que se me pega. Pero creo que lo que se pensaba es que no sabía dar dinero. Porque luego me ha explicado cómo dar dinero en un mensaje privado. Y yo... No, ese no es mi problema. Ya, te tienes que poner el dinero y darle clic derecho. Claro. Pero es en plan, ese no es mi problema. Mi problema es que para hacer eso me tiene que ir el menú. Vale. A ver... Eso es como ahora, ¿sabes? Que se me ha quedado pegado el número en el 129. Todo me va superfluido, pero el menú se ha quedado en 129. ¿Se te ha quedado 129? Sí. Vale, no. Sí, lo he movido para abajo y para arriba. No sé, tío. Que no sé, tío. Esto va como que quiera a veces. No. Vale, 140 es verdad, porque... 42, 42. Uy, casi. Sí. Vale, aquí ya está. Quítate el... La corbata, ¿eh? Pues menos mal que me lo he recordado. Si no te saldrá con la corbata. A ver... Vale. 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 Eso sí, espero que... Antes de la primera urgencia médica que tenga en este servidor. Se me haya arreglado mínimamente lo de los menús. ¿Por qué? Porque me dedico a mandar mis idus a ciegas. Sí, ¿no? Bueno, el problema es que la urgencia médica había pocas. Ah, bueno. Yo desde la calle que se abrió el servidor he tenido tres. Uno porque no sé qué. El otro porque el padre pegó al hijo. Y el otro no me acuerdo bien. Pero tres. Tres en todo el día. Sí, que te va a aburrir un rato. No te creas, ¿eh? Yo hay veces que me lo invento. O sea, yo hay veces que me pongo a rolear a mi bola. ¿Sabes? Y yo qué sé, por ejemplo, en el... De donde vengo, me llegó una vez una urgencia médica porque rolearon un ataque epiléptico. Ah. Claro. Y yo sé qué hacer. Perdona un momentito, perdona. Previate, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hasta luego. No. 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 ¡Gracias!